Hoy nos sumergimos en la historia de un hombre que ha dedicado más de 60 años de su vida al arte de la barbería. Él es Roberto Andrés Solís Alarcón. Roberto Andrés Solís Alarcón, nacido en Managua, llegó a Estelí a la temprana edad de 15 años. Su viaje en el mundo de las tijeras y las navajas comenzó en la barbería de su tío. Así me fui haciendo, me fui haciendo después, bueno, al año ya trabajaba yo bien con él a la par de él. Estaba don Cirilo Ponce, estaba la barbería Menem, estaba la barbería Asensio, que eran las barberías más reconocidas, pues las más grandes, pudiéramos decir. Que unas tenían dos sillas, don Cirilo dos sillas, Asensio tenía creo que tres, la Menem tenía tres y la grande que era don Adán Binder. Después de trabajar en lugares como Matagalpa y Managua, destacándose en la famosa barbería Zapata. Roberto Andrés Solís regresó a Estelí en 1958, atraído por el lazo especial que tenía en la ciudad. Pero en 1982 abrió su propia barbería en el centro de la ciudad, convirtiéndose en un referente durante 37 años. Yo me instalé con mi propia barbería en el 82, ahí en el centro, en la casa de Sabani. Ahí dilaté 37 años, y ya después me trasladé para acá a mi casa. El corte prácticamente, el corte clásico, el corte clásico que le decían las famosas cubanitas, un corte clásico de pulidito, bien hecho. Existía la tarzana, existía la brox, existía la capona, que le decían. Después para los niños había un corte de pelo que se llamaba el rock and roll. Y se hacían a punta de más de tijeras que otra cosa. No existían las máquinas eléctricas todavía. Es decir, existían, pero no todo el mundo las tenía. Me explico. Lo único que tenían máquinas eléctricas aquí era don Adán Bindel. Ese señor tenía un taller de seis sillas, era grande, era el mejor taller que había en el norte. En el año 2019, por razones financieras, trasladó su barbería a su hogar para evitar costos de alquiler. A pesar de la adversidad, su pasión por la barbería se ha mantenido firme y continúa ofreciendo sus servicios. Pagaba 200 dólares de alquiler, pero decidí mejor venir a condicionar aquí este garaje de mi casa y trasladarme para evitar esos pagos. Yo busqué cómo actualizarme y eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, actualizarse. A sus 80 años, Roberto Andrés Solís no se queda atrás con las tendencias actuales. El barbero tiene que saber de todo, dominar todos los cortes de pelo, tener conocimiento del tipo de pelo que va a cortar. Eso se aprende, claro, a través del tiempo. No se aprende de la noche a la mañana. Roberto Andrés Solís continúa trabajando con la misma ilusión de siempre y es un referente en Estelí, demostrando que el arte de la barbería perdura a lo largo de las generaciones. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda.